Dicen que para gustos, colores y el color que eligió el Barcelona para su tercera camiseta generó polémica en las redes. El club azulgrana presentó su nueva camiseta de color rosa que lucirá fuera de casa en la Champions League y en la Liga y la Copa del Rey, cuando la segunda playera de color negro se confunda con la del equipo local. Por segunda vez en su historia el Barcelona vestirá de rosa, como ya lo hiciera en la temporada 2017-2018. Una camiseta que no ha dejado indiferente a nadie en las redes. Hubo quien encontró en la nueva camiseta la razón por la que Messi quería irse. Y también quien dejó una representación gráfica de la que puede haber sido la reacción del argentino al verla. E incluso los hubo que no quedaron nada contentos ni siquiera con la forma en que se presentó. Pero como decía, para gustos, colores. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.